¿Buscas actualizar tus conocimientos sobre el comportamiento del consumidor, herramientas de venta o tener una visión completa del mercado empresarial? Especialízate en solo 4 meses con nuestros diplomados en Marketing y Ventas. ¡Inscríbete! Obtén un certificado y eleva tu competitividad con una metodología práctica a precios accesibles. Elige tu diplomado en isil.pe. ¡Suscríbete!